Tres especialistas, Paula Sibilia, Ellen Helsper y Marta Peirano, responden mirando a cámara sobre distintos temas que hacen a la construcción de ciudadanía digital. Cultura democrática ¿Qué es para vos la cultura democrática? La cultura democrática es un concepto que desde luego necesita revisión. Para muchos la cultura democrática es la habilidad de poder votar cada cuatro años o cada X años a los representantes de las administraciones públicas y sin embargo parece que ese tipo de relación con la democracia tiende a generar problemas como por ejemplo bipartidismo o polarización. Para mí la cultura democrática es un proceso que empieza en el propio vecindario, es un proceso que empieza en la propia comunidad de vecinos. Es la capacidad de relacionarte con la comunidad que forma parte de tu entorno, de compartir recursos con esa comunidad pero también de debatir la forma en la que se vive en la comunidad. Entonces yo creo que para entender la democracia en un mundo digital tenemos que entender lo que está pasando a la democracia en el mundo en general y eso se refleja. Lo que sí es que hay un enfoque muy grande en eso de que en que la democracia está amenazada y que todo en Internet está malo, que estamos todos así como luchando de día a día y que hay puras peleas y que la gente se está como gritando de uno a otro. Pero la verdad es que tenemos muchas instancias y ejemplos también de relaciones, de interacciones en el Internet que conducen a esos beneficios y las oportunidades que nos da el mundo digital de interactuar con gente que quizás nunca podríamos interactuar con ellos antes. Entonces para mí cuando hablamos de la democracia es también en este caso usar la tecnología, el Internet, las otras tecnologías que tenemos como una herramienta para aprender qué es el diálogo constructivo, qué es la interacción con otros respetuosos y usar eso y tratar de incorporarlo en otros espacios. Lo peor que nos podría pasar es que toda la gente que está en favor de la democracia, que ojalá que sea la mayoría de la población, que se retiren de esos espacios y que lo dejen a ese discurso polarizado y todo. Bueno, cultura democrática. Yo creo que mi respuesta ahora, 2022, ¿vale decir eso? Mi respuesta en este momento, 2022, es muy distinta a lo que hubiera respondido a mediados de la década pasada, por ejemplo, para ponerle una fecha. Porque en el último tiempo me parece que esto que estamos llamando cultura democrática se ha visto tan amenazado que aquello que dábamos por sentado algún tiempo atrás o que yo por lo menos daba por sentado como amenazas a la democracia, los golpes de Estado, en fin, ese tipo de cosas que sucedieron prácticamente en América Latina hasta los años 70, por ahí, ¿no? Yo consideraba que esto era algo superado. O sea que hasta ahora, bueno, la democracia, como sabemos, es un sistema imperfecto, tiene muchos problemas y de alguna manera las injusticias lo atraviesan, incluso quizás hasta estructuralmente. Al fin de cuentas la democracia, por lo menos como nosotros la conocemos, es un invento burgués y la burguesía, a pesar de su lema Igualdad, Libertad y Fraternidad, sabemos que era un poco hipócrita, ¿no? En ese sentido nunca se terminó de lograr esta Igualdad, Libertad y Fraternidad, pero hoy en día esto vuelve a estar amenazado. ¿Cómo afecta esta cultura democrática en la calidad de la ciudadanía que se ejerce en el entorno digital? La cultura democrática en el mundo digital, a veces pensamos que el Internet es algo global, ¿no? Que llegamos a todas partes del mundo, podemos conversar con quien queremos. Bueno, la realidad es que en general nuestras conversaciones, nuestras relaciones en línea son bien locales. Entonces igual vemos un reflejo de la cultura nacional democrática dentro de los medios digitales, en las discusiones que tenemos, en los servicios que se ofrecen, en la posibilidad de participar en procesos democráticos. es muy distinto entre diferentes países, aunque la tecnología sea la misma, incluso las plataformas a veces sean las mismas, igual como la práctica es bien local. Y en cultura nacional democrática, pero también hay culturas democráticas o no democráticas que defienden mucho de un barrio a otro, de una familia a otro. Entonces eso también se refleja en este mundo digital, de que hay diferentes culturas democráticas. Y no todo el mundo está tan en favor de la democracia. Entonces eso también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la cultura democrática, que hay muchas diferentes culturas y diferentes ideas de qué es la democracia y cómo expresarlo y cómo participar en ello en diferentes partes del mundo y en diferentes partes de un país, de una cultura nacional. Entonces, pienso que el entorno digital de muchas maneras facilita la relación entre los distintos miembros de la comunidad, porque ofrece herramientas que permiten un seguimiento más continuado de los asuntos comunes, pero al mismo tiempo está dominada, es un entorno que está dominado por plataformas digitales que tienen objetivos que no tienen nada que ver con la cultura democrática y que de hecho han demostrado ser incompatibles con ella. Entonces, pienso que una de las prioridades de las instituciones de las que depende la salud democrática es precisamente ofrecer herramientas que refuercen esas relaciones de la comunidad, que refuercen nuestra capacidad de participar de forma más activa en el entorno en el que vivimos. El ecosistema digital está dominado por un número muy pequeño de empresas, que son empresas de marketing, que sin embargo ofrecen herramientas para conectar personas, que llamamos la red social. Hace una década, en 2011-2013, pensábamos que esas herramientas eran democratizantes. Ahora mismo, una de las principales amenazas para la democracia son las campañas oscuras que tienen lugar en las redes sociales. Entonces, esta herramienta combinada con problemas tan fundamentales como la desigualdad se ha convertido en la principal amenaza contra la democracia. Entonces, necesitamos establecer criterios, normas y regulaciones que faciliten una fiscalización de lo que pasa en las redes para poder defender la democracia, sobre todo durante procesos tan fundamentales como las elecciones a la presidencia de un país. La dinámica propiciada por los debates que suceden en las redes sociales, particularmente en Twitter, con todo esto, trolls, haters, polarización, en fin, todos estos eslogans, golpes de efecto, memes, insultos, en fin, toda una serie de factores que forman parte de lo que terminó siendo el debate político del último tiempo, tiene una influencia muy fuerte de las redes sociales, no solamente Twitter, Facebook, etc. Y entonces el nivel de violencia que hay en ese tipo de discusiones, al principio improvisados por el anonimato, pero que ahora ni siquiera hace falta que sea anónimo, se desbordó de las redes sociales y terminó formando parte de la forma en que discutimos en otros ámbitos, incluso personalmente. Entonces, tratar de inculcar en las nuevas generaciones, no sé si las mismas maneras que ya han quedado atrás, sino otras maneras, que no sea solamente esta guerra permanente, esta lucha entre certezas que no logran conversar entre sí, me parece fundamental. Y entonces, como las redes sociales y internet y lo digital facilitó esta ruptura hacia un mundo que tiene una lógica centrífuga, o sea que la lógica del caos y no la del consenso, la del pacto social, la de tratar de llegar a acuerdos, la diplomacia, en fin, la formalidad, todo eso que formaba parte del debate público democrático moderno, tratar de inculcar en las nuevas generaciones el valor que hay en escuchar al otro y tratar de cuestionar las propias certezas en función de argumentos que la experiencia del otro pueda traernos como enriquecimiento, me parece fundamental. Hagamos un uso responsable, crítico y creativo del entorno digital. Construyendo Ciudadanía Digital, placa de cierre con logos, de Uruguay Presidencia, AGESIC y CEIBAL, apoyan Centro Cultural España y Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital.